No pierde efectividad la vacuna contra el COVID-19 a los seis meses. La Organización Mundial de la Salud recomienda un refuerzo en ese tiempo en algunos grupos vulnerables. Esto lo indicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González. El nivel de inmunidad quede estable, por mencionar algún término. No es que se venza, no es que caduque, no es que a los seis meses quede sin protección alguna. La persona es simplemente dar un refuerzo y lo que recomienda es en algunos grupos de edad específico, como son aquellas personas que tienen más de 60 años, que cuenten con alguna enfermedad inmunosupresora o que estén en constante contacto con casos positivos. Esas serían las indicaciones muy puntuales en donde sí recomiendan abiertamente el refuerzo. Obviamente nosotros como población y teniendo muy cerca el estado de Texas, tenemos el acceso también de acudir y ponernos una tercera dosis siempre y cuando hayan pasado ese lapso de tiempo. Sin embargo, si no se tiene esa posibilidad, las vacunas siguen siendo efectivas en ese tiempo. El sistema inmunológico por default crea ciertas defensas, por llamarlos así. Cuando nos enfermamos de COVID, nuestro sistema monta cierta actividad inmunológica que nos protege por cierto tiempo. Obviamente la aplicación de un esquema completo de dos dosis o de una dosis, cualquiera sea el caso, va a reforzar en gran medida esa protección. Y pues paulatinamente se pudiera recomendar un refuerzo anual o cada dos años, como ha sucedido con otras vacunas. No significa 100% que perdamos esa efectividad, solamente es que mantenemos la protección en porcentajes como lo estipula la ficha técnica desde un inicio del laboratorio.